Algunos se suspenden dependiendo del tipo de programa. Por ejemplo, uno de ellos, el voluntariado, se repliega. En agosto volvemos a comenzar la actividad, entre algunos otros. Pero el blindaje va en ese sentido, suspender los programas que puedan prestarse a una mala interpretación y que podamos con esto incurrir en una falta.